Este tema de las energías angelicales lo vamos a redondear con el signo de escorpio. Ángel significa mensajero. Y nosotros hablamos de ángeles, ya dijimos, de los nueve coros angelicales. Serafines, querubines, trono, potestades. Pero ángel significa mensajero. Son múltiples, queridos Capricornios, los ejemplos que hay de mensajes que los arcángeles trajeron. A los patriarcas, por supuesto, a José le hablaron dos veces los ángeles, tres. Una para decirle que el niño que nacía era de origen divino. Otra para decirle, toma al niño y vete a Egipto. Y después cuando estaba en Egipto, otra vez para decirle, trae al niño de Egipto a Jerusalén. Hay patriarcas a los cuales los ángeles se les han aparecido en sueños. Se dice que a la Virgen María, el arcángel Gabriel, se le aparece en presencia. Ella no dice que estaba dormida cuando vio al arcángel, sino que en verdad tuvo presencia angelical. El mensaje del ángel para ti. Se trata, querido Scorpio, de quitar los escepticismos y abrirse a una energía espiritual que puede ser de total bondad. No hay maldad en los ángeles, no puede haberla. Ellos no pueden elegir la maldad porque dejarían de ser ángeles. En ese sentido, los ángeles son mensajeros de Dios. Son los que hacen el puente entre la energía de Dios, que es mucho más grande que nosotros, y la energía de nosotros, seres humanos. Así que con un poquito de fe, querido Scorpio, que los ángeles sean tus mensajeros en todo lo que te toque hacer. Haz la prueba. Y en estos días, querido Scorpio, antes de tomar una decisión, pregúntale a tu ángel qué debes hacer. Y luego, presta atención unos segunditos a ver el mensaje que los ángeles te traen para tu futuro. Y de ahora en adelante, caminarás con ayuda divina.